Super Clean, fanáticos de la limpieza. Queríamos comunicar que vamos a representar a la Libertad de Avanza en Bariloche, la juventud de la Libertad de Avanza, que va a seguir trabajando el Partido Liberal en la gran fiscalización que hizo en las PASO, pero nosotros vamos a sumar nuestro esfuerzo. Hemos ido a una reunión a Cipoleti, en el que nos hemos juntado con los referentes y candidatos de la Libertad de Avanza en Río Negro. Hemos tenido una amplia reunión de más de 6 horas, en la cual hemos podido coordinar el trabajar en conjunto en San Carlos de Bariloche, poder representarlos de manera oficial, y poder convocar a la gente a fiscalizar y también a llevar su voto. A que sepan que cuentan con nosotros, con nuestro espacio. Nosotros nos sumamos en su momento desde Leones Sueltos, que hemos hecho intervenciones en la calle y demás, que ella ha ido como candidata. Y al día de hoy queremos estar en San Carlos de Bariloche, llevando las propuestas de Javier Milei a la gente. Hay mucha cantidad de gente que tiene preguntas hacia lo que propone Javier, hubo mucha desinformación. Entonces estamos para poder salvar esas dudas y para poder buscar fiscales, porque queremos cuidar los votos. Y principalmente es eso lo que queremos generar en San Carlos de Bariloche. Bueno, nosotros de Leones Sueltos, que es una agrupación que lo que buscamos es generar proyectos, incluso que los vecinos se puedan sentir parte de lo que es meterse en la política, de poder llevar adelante una solución, y que juntos, analizando lo que es la Constitución Provincial, Nacional y la Carta Orgánica de Bariloche, podamos llevar de esta manera proyectos adelante. Nosotros, yo quedara o no dentro del Consejo Deliberante, que iba como cuarta concejal mediante una alianza en nuestra agrupación, pudimos de igual manera, vamos a todo lo que hemos trabajado y llevado, lo queremos llevar a lo que es la ciudad. Si quieren desde Instagram tenemos leones.sueltos, ahí nos pueden escribir las consultas que necesiten, o mismo se pueden contactar al número de Maxi, que es 2944-811615, ahí mismo se pueden anotar para fiscalizar o contactar las dudas, y también aclarar que vamos a tener todos los datos preservados, que todos se queden tranquilos, que vamos a tener una base de datos, ni siquiera vamos a tener grupo de WhatsApp para manejarnos directamente, que se queden todos a la espera de que siempre vamos a estar preservando su seguridad.